La cucharita, aquí también te salen a la que son médicos programas, porque aquí con la doctora, ¿cuánto se me van a abrir? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se llama? Exactamente, vamos a ver, 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 vamos a ver. Así es, sí, para mi papá, mi cordón, también hacemos planificación para mirar, porque no gusta andar puchiplanchando con uno y con otro, pues para que la familia decían que eres un niño viejo, que le va a poder también, él hace conservación en el brazo. Exactamente, ¿sabes qué? Es que es la familia, es la crímona, 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 es la crímona y es la crímona. Nuestra crímona, estamos aquí, en la pos-nometa, se conmanten para mirar, con declaramento, no vamos a eliminar, declaramiento. Ah, no, nos lamenta, final, está el programa, sí, no tengo 2,5,5,5,5,5. ¡No hay una gran prensa! ¿No acusaremos a aceptar todo el número de las y también, sí, no tiene seguridad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.